28 de febrero, hoy acaba el segundo mes de este año y hoy toca hacer un repaso por lanzamientos del mes que viene, de marzo del 2023 Un mes que viene muy pero que muy cargado, menudo mes nos espera lanzamientos muy pero que muy importantes Y bueno, encima si sois amantes un poquito del formato físico y coleccionistas, pues lo que se viene este mes es una auténtica locura Y bueno, lo vamos a repasar aquí en este vídeo, así que sin más dilación, meto intro y empezamos Y empezamos este repaso por lanzamientos destacados con un título que de hecho ya está disponible en formato digital Pero teniendo en cuenta lo relevante que es, pues he incluido aquí el título ya que llega en formato físico el próximo 3 de marzo Juego exclusivo de Nintendo Switch con estas pistas, creo que sabéis que me refiero a Metroid Prime Remastered Bueno, pues un título que parece que se está agotando en todos los comercios donde lo ponen a la venta Como digo, un juego ya estaba disponible en digital, brutal el trabajo que ha hecho Retro Studios con este remaster bar remake del mítico Metroid Prime Yo en mi caso más que reservado, de hecho lo quiero jugar día 1 cuando me llegue en físico Así que empezamos este repaso de lanzamientos destacados con la versión física de Metroid Prime Remastered Y sin movernos del día 3, pues el primer juego de Nis América, que hay alguno más en el vídeo de hoy que aparece ya en esta selección Me refiero a Boy Terrarium 2 Y bueno, llega el día 3 de marzo, este sobre todo lo incluyo pues para un perfil más coleccionista Es un juego de Nis América, ya sabéis un poquito lo que suele pasar con estos títulos Así que bueno, que sepáis que llega el día 3 de marzo a Play 4 y Switch, Boy Terrarium 2, Nis América Y para acabar un poquito con el repaso por lanzamientos del día 3 Que bueno, este día viene bastante cargado para ser principios de marzo Pues tenemos uno de los pesos pesados del mes en cuestión Lo último del Team Ninja, me refiero a Hulon Fallen Dynasty Este juego de acción, este action RPG de Samuráis Pues bueno, que pinta bastante bien Yo en mi caso lo tengo ahí un poquito en el radar, aunque casi seguro que no lo compraré de salida Porque no tengo tiempo para jugarlo Pero sí que es un juego que si veo que tiene buenas críticas Lo quiero jugar durante el año Y bueno, como digo, un lanzamiento destacado Y bueno, llega el día 3 de marzo Lo hace a PC, consolas de Sony y Microsoft Y tanto en consolas de Sony como Microsoft contará con edición en formato físico Ahora vamos con un lanzamiento pues también que creo que hay que remarcar Project 04, Fatal Frame Mask of the Luna Eclipse Que bueno, llega a todos los sistemas Y este juego creo que a nivel de formato físico Habrá que traerlo de fuera porque no llega a Europa O al menos de momento creo que no llega a Europa y no va a llegar O sea, habrá que importarlo Pero bueno, había que remarcar un poquito este Project 04 Este Fatal Frame Mask of the Luna Eclipse Vamos ahora con un juego del 10 de marzo Que la verdad que lo poco que he visto a nivel de trailers y tal Me llama bastante la atención Me refiero a Mato Anomalies Un título que llega a todos los sistemas Y en todos contará con edición en físico Consolas de Sony, Microsoft y Switch Bueno, estamos ante un RPG por turno Así de estética cyberpunk, muy detectivesco Una especie de thriller policiaco Que no pinta nada mal Lo tengo ahí en el punto de mira Ya veremos si lo cojo o no de salida Creo que de salida no Pero sí que un poco lo quería destacar Este Mato Anomalies Como digo, llega el 10 de marzo Y lo hace a todos los sistemas Hace escasos días se pusieron a la venta Las Playstation VR 2 Y evidentemente a partir de ahora Pues tendremos lanzamientos periódicos Y el siguiente es bastante importante Lo nuevo de Supermassive Games Lo nuevo de Dark Pictures Me refiero a Dark Pictures Switchback Un juego pues para Playstation VR 2 Que llega el 16 de marzo De momento únicamente en formato digital No llega en físico Lo cual me ha sorprendido Pero supongo que acabará llegando Bueno, estamos ante una especie de shooter on rails Similar a lo que hizo también este estudio Con Until Dawn Rise of Blood También para las VR En este caso para las primeras Y bueno, este juego pues pinta bien Un lanzamiento destacado De este nuevo periférico de relé virtual de Sony Y evidentemente había que mencionarlo en este vídeo De Dark Pictures Switchback Y solo un día después Pues la baza en cuanto a exclusivos Por parte de Nintendo Para este mes de marzo Un título menor dentro de su saga Pero yo le tengo muchas ganas Creo que va a ser una pequeña joyita Me refiero a Bayonetta Origin Evidentemente exclusivo de Nintendo Switch Contará con edición en formato físico Y como digo llega el 17 de marzo Día 17 Así que bueno Un exclusivo El exclusivo de Nintendo Para lo que es el tercer mes de este año Yo le tengo ganas Así que lo voy a comprar de salida Lo quiero jugar de salida Y os contaré un poquito Qué tal Y siguiendo con los juegos De Playstation VR 2 Pues dos títulos más Que quiero mencionar Y encima estos sí que llegan En formato físico Ambos Ambos llegan el día 17 de marzo Me refiero a Song in the Smoke Y a Sin Riders Remastered Edition Dos títulos más Para un poco La ventana de lanzamiento De las Playstation VR 2 Con Void Terrarium 2 Os comentaba Que bueno Que había algún Que otro juego más De Nis Como es el caso del siguiente The Legend of Heroes 3 To Azure Un juego que llega el 17 de marzo Y lo hace en formato físico A Play 4 y Switch Y bueno Un poco lo mismo Que he hecho con Void Terrarium 2 Incluirlo aquí Sobre todo Pues para ese perfil Más coleccionista Ya que son juegos Que bueno Igual no nos reservas De antemano Y luego se puede hacer difícil Hacerte con él Así que lo sepáis Juego de Nis America The Legend of Heroes 3 To Azure Llega a Play 4 y Switch El próximo 17 de marzo Ahora quiero destacar Un indie Que lo tengo en el punto de mira Desde hace tiempo Desde que lo vi Si no estoy equivocado En un Indies World Me refiero a Storyteller Un juego que llega en exclusiva A nivel de consolas A Switch Lo hace el próximo 23 de marzo De momento Únicamente en formato digital Y la verdad Que lo que plantea Este juego indie Me resulta interesante Una especie de Cuenta tu propia historia Con un apartado visual Muy muy chulo Y como digo Lo tengo en el punto de mira Desde que vi un poco Subliminal trailer Storyteller Llega en exclusiva A Switch a nivel de consolas El próximo 23 de marzo Y solo un día después Pues el 24 de marzo Llega el juego El juego del mes de marzo Vaga a redundancia El lanzamiento para mi Con mucha diferencia Más destacado De Capcom De su saga Más mítica Me refiero a Resident Evil 4 Remake Un juego que llega A todos los sistemas Menos a Switch A PC Consolas de Sony Microsoft Contará con edición física En Play 5 Play 4 Y Xbox Series Por lo que he visto No contará con edición física Para Xbox One Y bueno Como digo El lanzamiento Más destacado Para mi con mucha diferencia Y creo que para mucha gente Igual Creo que va a ser Uno de los juegos del año Si se parece Un poquito A Resident Evil 2 Remake Pues estaremos ante un juegazo De principio Afirmo auténtica obra maestra De mis Resident Evil favoritos Le tengo muchas ganas A este remake Y como digo Y para no repetirme más El lanzamiento más destacado De todo el mes de marzo Resident Evil 4 Remake Para el día 28 Aterriza en PC The Last of Us Parte 1 Un juego que es del año pasado El remake Del primer The Last of Us Pero bueno Al final creo que tiene importancia Este desembarco De grandes exclusivos De Sony en PC Pues bien El desembarco De este remake Del primer The Last of Us En PC Se va a dar El próximo 28 de marzo Y un poco lo mismo Que os decía Con Metroid Prime Remaster Pues con el siguiente juego Aplica más o menos lo mismo Un título que ya está disponible En digital Pero es ahora En marzo Cuando llega en físico En este caso En exclusiva para Nintendo Switch Me refiero a Front Mission 1 Limited Edition Bueno El remake Del genial Front Mission Como digo Un juego ya estaba disponible En digital Pero es ahora El mes de marzo Casi al final Es el día 30 Cuando llega en exclusiva A Nintendo Switch Así que bueno Un juego que también tengo reservado Porque tengo Bastantes ganas Y para el último día de mes 39 de marzo Otro título que llega en físico A Playstation VR 2 Me refiero a Discronia Cronos Alternate Así que bueno Este mes de marzo Hay bastante oferta disponible Del nuevo dispositivo De realidad virtual de Sony La Playstation VR 2 Bueno Este ejemplo Este último ejemplo Pues es uno más Discronia Cronos Alternate Y ya para acabar El repaso de lanzamientos destacados Hablamos de System Shock El remake El remake de este mítico juego Que va a llegar a consolas de Sony Microsoft Un título que sigue listado Para el mes de marzo Pero sin fecha concreta Por eso lo he comentado Aunque tiene toda la pinta Que acabará retrasándose Tampoco hay confirmación De que vaya a llegar En formato físico Así que un poco Todo en el aire Con este remake Con el remake de System Shock Pero bueno Quiero dejar como mínimo La mención Y con este System Shock Remake Acabamos un poquito El repaso de lanzamientos destacados Pero el vídeo continúa Y tras el repaso Por la selección Que he preparado De lanzamientos destacados Quiero dejar breves menciones A títulos que también salen En el mes de marzo Juegos como Helvet 2 Un título de Red Art Games Que llega el próximo 10 de marzo Y lo hace en formato físico A Play 4 y Switch Para el día 24 de marzo Tendríamos Atelier Riza 3 Alchemist of the End And the Sacred Key No sé Esta saga tiene ya Infinidad de entregas Bueno aquí tenemos Atelier Riza 3 Con todo lo que os he comentado Llega a consolas de Sony y Switch El 24 de marzo Y cuatro días después El 28 de marzo Tenemos también Para consolas de Sony y Switch The Rumblefish 2 Un juego de lucha Bueno aquí tres menciones De juegos que también salen En el mes de marzo Y como os decía un poco En la intro Para los amantes del formato físico Este mes de marzo Viene muy cargado Y ahora voy a repasar La selección de títulos Que ya estaban disponibles En el mercado En formato digital Pero es ahora Cuando hacen su desembarco Con copia física Títulos como Cave Digger 2 Big Harder Juego que llega Únicamente a Play 5 En formato físico El 3 de marzo Para ese mismo día Y para Play 4 Tenemos Concept Destruction Para el día 9 de marzo Para consolas de Sony y Microsoft Tenemos Clash Artifacts of Chaos Un día después El 10 de marzo Un juego de Retard Games Que bueno A ver que tal A ver si sale Porque últimamente se retrasan mucho Me refiero a IUDEN Chronicle Racing Un juego que llega A consolas de Sony Play 5, Play 4 y Switch Como digo El 10 de marzo Esperemos que no se retrase Para ese mismo día Un juego que llega De momento En formato físico Únicamente a Play 5 Game Deck Este juego tiene bastante Buena pinta Yo lo tengo reservado Para el día 16 Llega a Play 5 Y Xbox Series Un título muy mítico De una saga Pues que ya es un clásico Como es Ano 1800 Pues llega en formato físico A Play 5 y Xbox Series El 16 de marzo El día 17 Para mí Uno de los lanzamientos En físico Destacados Con mucha diferencia De todo el mes Me refiero a Signalis Uno de los mejores indies Del año pasado Está en Game Pass Que de hecho Yo lo quiero jugar en breve A ver si le encuentro hueco Pues bien Llega en físico A Play 4 y Switch El próximo 17 de marzo Signalis Como digo Uno de los lanzamientos En físico Claramente destacados Y para el mismo día 17 de marzo Un juego de Retard Games A Play 4 y Switch The Procession to Calvary Una especie de aventura gráfica Que yo jugué en Game Pass Y la verdad Que está bastante bien Para el día 21 de marzo Tenemos Remnant from the Ashes Un juego que llega A Play 4, Xbox One y Switch El día 24 A priori Viene muy cargado Con 6 títulos Que os voy a comentar Los 6 juegos Son del día 24 Títulos como Chinatown Detective Agency Un juego de Retard Games Que también llega Solamente a Nintendo Switch Otro de Retard Games Más como Mask of Mist Este llega a Play 4 y Switch Luego tendríamos Mortal Shell Este ni tan reconocido Tipo Soul Like Que llega a Play 5 También el día 24 En la versión En la Anset Edition Y a Switch En la versión Complete Edition También el día 24 Con el mismo día Seguiríamos Con Omega Bot Un juego bastante interesante Que llega a consolas de Sony y Switch Seguiríamos con The Crown of Goo Legend Edition Un juego que llega En exclusiva En físico El día 24 A Play 5 Y para acabar El repaso Por juegos del día 24 Tenemos a Turnip Boy Comets Tax Evasion Un juego que llega a Play 4 Ya que en Switch Ya estaba disponible En formato físico Y para acabar Este repaso Dos juegos más Que llegan ambos El día 31 de Marzo Último día de mes El primero es Ancora Lost Days And Dayland Pog Planet Este juego Únicamente llega a Switch De momento Ya que la versión En físico De Play 4 Se va para el mes de abril Y acabaríamos Con Viholgar Un Metroidvania Que la verdad Que le tengo bastantes ganas Un título que llega También el 31 de Marzo A Play 4 Y Nintendo Switch Y hasta aquí El vídeo de hoy Y hasta aquí Este repaso Por lanzamientos Más destacados Del mes de Marzo Como veis Una auténtica locura Espero que os haya gustado Que os haya resultado útil Y como os digo siempre Me gustaría que me dejarais Vuestras impresiones En la cajita de comentarios Y no olvidéis suscribiros Y darle a la campanita Para no perderos Contenidos de Triple Indie Nos vemos en el siguiente Hasta luego